y prepárense una poquita de rojo una poquita de rojo como la bebecita saben como me pongo para que visite como a mi chico como por la casa esta abierto a quien? a quien voy a hablar? no, basta ya no tengo mucha batería caminamos a ver a ver una poquita de rojo una poquita de rojo a ver una poquita de rojo una poquita enferme vamos a ver aiii La noche es horrible porque llegan los motos todo el tiempo. La noche es horrible porque llegan los motos todo el tiempo. La noche es horrible porque llegan los motos todo el tiempo. La noche es horrible porque llegan los motos todo el tiempo. La noche es horrible porque llegan los motos todo el tiempo. La noche es horrible porque llegan los motos. ¡Suscríbete al canal! ¿Está abierto? ¿A quién? ¿A quién voy a hablar? ¿Cuáles son los que tienes de gran isla? ¿Con? ¿Feliz o Fuloco? Compartimos una ¡Ah, qué horrible! Pero bueno... No, 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 este es Fuloco, este es colombiano ¿Está bien? ¿Este es Fuloco? Pero si prefieres esto... ¿Cuánto vale? 12 ¿Cuánto fue eso? 12 12, dame una de 12 ¿No? No, no, eso es Fuloco ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Es un poco importante? ¿Es un poco más de oro? ¿Es un poco más bien? ¿Es un poco más en la españa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Son peligrosos? Son populares, ¿no? Sí, él cantó en una de mis canciones, los dos. Mami, se lo digo en la canción, usted no es madre mita mamacita, eso fue la generación, aparte de eso, eso se puede admitir, que vino el tía Chón desde la ciudad de Perechín. Ore, no se danza, tiene miedo que ir, de repente está roja, está roja. Es el pasero que está bien, se tira la cara que tiene, la infelicidad, eso está feliz, eso se puede matar a Estados Unidos, los niños, los niños, los niños. Es la verdad, con las anteriores directamente de San Andrés, la isla mexicana, con las delvás en que se suena el ambiente, que brindo tequila, o que brindo sabriento. ¡Gracias! ¡Mejor hago esto! Bebes como un hongo, es como impresionante Eres lleno de pecado, es tú ¡Gracias! 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 Si, ¿qué es lo que sigue? ¡Súntale! ¡Gracias! 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 Gracias.